Chico, me crucé con el invitado. Muy bien, y este audio, y este audio de último, ¿lo podés? ¿Ya lo borraste o no? No. Perfecto, déjalo, porque está bien lo que plantea. Porque drogas, obviamente él lo dice un poco en broma, un poco en serio, puede ser no solamente lo que consideramos, cocaína... La harina es la peor adicción. Bueno, eso decía nuestro amigo acá, y también metió el pucho, que es una recontradicción. Recontradicción. Y que lo naturalizamos y te hace como el orto, lo digo como alguien que hace 25 días que no fuma. Muy bien. Vamos, Dios, dale. Vamos a presentarlo a él y a hablar un poquito de esto. Por favor. Que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Música épica, claro que sí, porque él es épico desde todo punto de vista. Señoras y señores, él es actor, conductor y productor. Fue protagonista de múltiples éxitos de la televisión y del cine, pero hace varios años que elige usar los medios para comunicar sobre adicciones y ayudar a quienes estén atravesando esa situación. Este viernes a las 22 horas arranca una nueva temporada de Seres Libres. Su programa donde habla de esta temática y viene a anticiparnos todo sobre su nuevo ciclo. Hoy nos visita aquí en Antes que Nadie, Gastón Póls. ¡Bienvenido! Gastón querido. Sí, salude, salude, que no pasa nada. Otro beso. Qué grande, Gastón. Tu micrófono. ¿Cómo va todo? ¿Tranquilo? Lindo tenerte acá. ¿Costó más de lugar? No, siete y media de la mañana. No, a las siete me levanté, tengo hijos. Ah, bien. Mandale, mandale acá para que se escuche. Cociné, preparé todo para que se fueran mis hijos y después me vine para acá. Y tuve dos horitas en la Panamericana. Se escucha mal, vamos con esto. Dos horitas. Y la peor hora, más, es una hora complicada. Complicadísima. Así que, cortando clavos, pero llegué, chicos. No, llegaste perfecto. Muy bien, muy bien. Viste que hicimos al final, lida y vuelta, que no era la idea. Sí, no era la idea, pero pasó. Viste cómo es. Porque yo fui invitado, esta es la temporada que arranca, ¿no? Terrible lo que contaste. Sí. Igual, justo acabo de decir algo. ¿Qué? Dejé de fumar. Pero entonces no tiene sentido la nota. No, pará, pará. ¿Podés fumar hasta que salga la nota? No, no, no. No, no, no. Más sentido. Pará, pará, pará. ¿Pero qué? ¿Dejaste de fumar después el programa? No después, pero lo que me... Este programa funciona. Vos me dijiste algo que me quedó mucho dando vuelta en la cabeza. No te lo estoy diciendo para quedar bien, ni porque presentaste el programa, ni por nada. De verdad. Cuando me sentí ahí, vos me invitaste y dije, ¿de qué voy a ir a hablar, boludo? Porque obviamente uno siempre piensa que su realidad en este tipo de cosas por ahí es menos interesante o menos fuerte... Que alguien que está tan metido. ...que otras. Vos decís, che, boludo, yo voy a ir a contar que fumo cigarrillo. Porque me puse a pensar, ¿qué puedo contar? Hablamos un poco de la comida, hablamos un poco del cigarrillo. Y vos me dijiste algo que me marcó un montón fuera de joda y siento que algo de sedimentos generó para que yo después pueda dejar, que es, ¿por qué lo haces? Me preguntaste. Es terrible. Algo tan simple. Qué disposición. Qué simple y qué profundo. Yo estaba contando normalmente, sí, fumo, titi, titi, bla, bla. Y él me dice así, con esa tranquilidad que manejas, ¿por qué lo haces? Ni me acuerdo ni qué te dije, porque la verdad no tengo la respuesta. Lo voy a pasar. Lo voy a pasar ese momento y vamos a hacer un recorte de este. Me encanta. Me re ayudó. Como que me hiciste un clic en la cabeza de decir... Nunca lo había pensado. Claro, sí, no sé por qué lo hago. No puedo contarlo. Si mañana viene un extraterrestre y me dice, ¿por qué hace...? Que no sabe lo que es fumar. ¿Y por qué haces eso? Igual si supieras por qué lo haces, ¿no? Ponerle que tenés una adicción y respondés el por qué. También es una buena respuesta. Y también es un tema dejar, porque a pesar de que yo sabía que consumía cocaína, me enteré... Que te hacía mal, que te... Me enteré. Me di cuenta que tenía un problemita en el 2000, perdón. Yo hacía 11 años que consumía y en Mar del Plata un verano dije, upa, estoy complicado, estoy tomando todos los días. ¿Qué te hizo el clic? No, una mañana, estaba en una cocina con gente y dije, uy, hace dos meses que estoy acá en Mar del Plata, hace dos meses que estoy tomando marca. Claro. Digo, ¿por qué? Digo, y si quisiera parar, ¿podría? Creo que no. Y aún así, que eso fue en el 2000, en enero del 2000, aún así, yo estuve siete años más consumiendo. Casi ocho. Wow. Después de ser... Después de las preguntas que te hiciste... Claro. Y sabiendo que tenía un problema, y sabiendo que se morían amigos míos, y sabiendo que cada vez estaba más complicada la situación, yo seguía consumiendo. Por eso, a veces, aunque tengas esa respuesta, tampoco sirve de nada. Es como que podés ser consciente de todo lo que te está generando, y de que se te mueren gente cercana que querés y demás, y así todo, no poder salir. Para mí es así, y con el cigarrillo, Diego, me parece que es, porque decís, bueno, la marca de última me da una energía, el porro de última, cuelgo, el alcohol, bueno, me relaja, las pastillas, pero el cigarrillo, ¿qué es puntualmente lo que es? ¿Es un poco lo que gana o qué es lo que te da? Claro, te corta la ansiedad, te corta la ansiedad, pero seguí fumando, ¿no es que te lo acuerdas? Porque hay gente que fuma, y a los dos segundos fuma otro, o sea, no es que fuma uno, y se relaja y no fuma más. Por ahí no se lo pregunta, porque está socialmente, de alguna manera, más aceptado el cigarrillo. Porque en una mesa, de repente, cuatro de acá pueden estar fumando, y te sentís como... Sí, sí, obviamente, alguien agarra un pucho, estamos comiendo, agarra un pucho, aprende, no pasa nada. Claro, exactamente. Eso es lo que digo. Claro, sí, total. Y por nada más se publicitaba hasta hace un tiempo, era... Claro, como nada. Igual también, vos corregime, si me equivoco, porque no tengo mucha idea, pero entiendo que cuando estás metido en la merca, te manejás con gente que esté en esa, no es que vas a estar comiendo y en una mesa estás medio en ese ambiente. Te molesta por esto que acabo de decir Diego, porque si vos querés peinarte una línea, una raya, en la mesa, con gente que no consume, te va a mirar mal. Si lo haces en un grupo de cinco que están todos consumiendo, la mesa es merca. Claro. Entonces, digo, estás más relajado ahí. Las escenas son como las pelis. Esa cosa de locura o no, o no es tanto como las pelis. Bueno, eso es Hollywood. A veces digo, ¿cuál más dinero para comprar? No, 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 no digo de cantidad. No es Scarface. Digo, de esa cosa como desordenada o no, o no necesariamente. Y la vida se empieza a convertir en un espacio de desorden absoluto porque no manejas vos tu vida, porque te maneja, esa sustancia maneja, digita tu vida, gobierna tu vida. Entonces vos, digo, dependés y vivís para eso. Segas a ese lugar, o sea, de hecho es, las consumíamos para vivir y vivíamos para consumirlas, decimos nosotros. Si entras en un bucle. ¿Ahí es cuando sos adicto o cuando vivís para consumir o antes ya sos adicto? Para mí empezás a ser adicto antes cuando sin darte cuenta necesitas de eso todo el día. Digo, así sea alcohol, pastillas para levantar. Hay gente que se toma una pastilla porque si no, no puedes salir a la calle. ¿Eso es químico o es mental? Para mí es espiritual, mental y físico también. Las tres cosas. Sí, pero mucha gente dice, es químico, mi cuerpo me lo pide y ¿cómo haces para dejar? Si en un momento dejas, hay algo ahí que deja de ser químico cuando vos dejas. Sí, pero también cuando vos lográs casi como una especie de físico o de químico o de, no sé, de un tipo que sabe, decís, bueno, yo corto esta sinapsis, yo corto este laburo que estoy necesitando. ¿Qué es? ¿Empiezo a estar bajoneado? Consumo. O sea, para no estar bajoneado. O estoy ansioso, consumo para, entre comillas, lo digo, no estar ansioso. Vos tenés que, en mi caso, pidiendo ayuda, yo creo que es casi, para mí, casi imposible salir de esto, de cualquier adicción, si en algún momento no levantás la mano y decís... Y debe costar levantar la mano igual. Muchísimo, ¿no? Para mí es lo más difícil de todo porque es reconocer que perdiste. Sí. Que paradójicamente, yo lo digo todo el tiempo, ¿no? Paradójicamente... Ganás. Es como reconocés la derrota y empiezas a ganar. Obvio. ¿Qué pasa con la comida, con el alcohol, con el sexo, con el porno, con la droga que sea? El porno genera mucha adicción también. Esto que parece una... Sí, porno, porno. No, pero digo, hoy, bueno, ustedes creo que es más bajo de la red que yo, pero hoy las páginas de porno son las páginas más visitadas del mundo. Sí, sí, sí. Pero por afano. Por afano, por afano. Y el consumo, hace muy poco, me han mostrado que existe un TikTok solamente de porno. O sea, el porno se adaptó al consumo efímero del escrolear, del escrolear, vertical, y todo así y es de porno y son cosas de 20 segundos y todo así. Claro, que además lo loco es que vos antes, hace 30 años ni hablar, yo para ir a comprar merca hace 30 años me tenía que cruzar la Panamericana, la General Paz, ir, buscar, meterte en lugares peligrosos. Hoy lo haces desde acá, te llega un dron, te tira la sustancia. Claro, encima de eso. Pero con el porno... Nada, no es nada, es esto, está acá. Y de verdad, no necesitas ni estar en tu casa, podés estar en el laburo, te vas un toque al baño, pero esto lo que digo es, hay gente que así como yo me pasaba 100 horas consumiendo, hay gente que se pasa 48 horas mirando porno y no puede ir a laburar, no puede ver a sus hijos, no puede ya tener relaciones con nadie, porque lo que vos ves en el porno, que además siempre es exitoso, el porno digo, no hay un hombre al que no se le pare en el porno, si no hay una mujer que no acabe, la mina siempre acaba, o sea, acaba además siendo casi siempre funcional a la acabada. Sí, sí, totalmente marxista. Sí, sí, ni hablar, eso ni hablar. Entonces lo que digo es, ese nivel de éxito que te propone el porno en la vida real, ¿cuándo te das cuenta? ¿Hay una manera, como tips o cositas a las cuales estar atento que a vos te marquen estoy siendo adicto a esto? Porque puede ser como decías, cigarrillo, alcohol, porro, merca, el celular, la comida, el porno, el casino, ¿cuáles son los dos, tres alarmas más tempranas que vos decís, che, 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 se está yendo al carajo esto? Yo creo que las alarmas son cuando, para mí es de autodiagnóstico la enfermedad de la adicción. Yo no te puedo decir, Diego, sos adicto o, ¿no? A cada uno de ustedes decirle, che, me parece que cada uno tiene que hacer la evaluación, la autoevaluación y la autorregulación y darse cuenta. Pero hay un par que es cuando dejas de hacer cosas para. O sea, o cuando terminás en estados que ya no están tan buenos. Digo, yo me di cuenta que hoy, analizándolo, que bueno, mi relación con el alcohol que era previa, la cocaína, y yo terminaba en estados y yo no tenía, esto lo aclaro, porque hace poco dije una cosa y como siempre en este mundo de hoy, todo se recorta, todo se edita y todo se copia y se pega sin entender, claro. yo hablaba de que, a ver, la hoja de coca no es el problema, la naturaleza no es el problema, ni la hoja de coca, ni la hoja de marihuana, ni la amapola, o sea, ni la uva es el vino, el problema, digo, después el vino tampoco es el problema, ni el porro es el problema, el problema es, claro, ¿cómo lo consumís? Y la relación de los seres humanos en general con todo, mirá la relación que tenemos con el Amazonas, un paraíso y lo matamos. Los cuchillos no te hicieron para matar, te hicieron para cortar a nadie. Totalmente, es increíble, es como una genialidad que destrozamos nosotros, todo, pero yo lo que creo es que, en mi caso, yo no podía parar de tomar alcohol y terminaba en estados terribles y dejaba de hacer cosas, llegaba, no iba a los lugares a los que tenía que ir el otro día, cuando empezás a dejar, cuando la sustancia, sea la que sea, porno, alcohol, drogas, pastillas, empieza a tomar más espacio dentro de tu vida y vos dejás de hacer ciertas cosas por eso, creo que esa es una alarma inmensa. Che, Gas, vos decías que cuando levantás la mano y te das por vencido, es cuando ya estás en el horno, ¿te pasó de levantar la mano y así todo no poder salir? ¿Como tener previos avisos al final, donde por fin pudiste como salir de...? Uf, creo que, de todas formas, es el momento en el que yo de verdad pedí ayuda, porque hay, ojalá hubiera solo una alarma. ¿Viste cuando estás durmiendo y estás en una etapa, sobre todo en la adolescencia, que pones el despertador y después, tuc, y lo apagás y decís 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. 5 días más. Claro, que un día dijiste, boludo, me pasé, bueno, hace 6 meses, con las adicciones pasa lo mismo, que es, ok, basta, y al otro día volvés, ok, basta, apagar la alarmita y seguís un toque más, porque no ves la gravedad del asunto, no ves que es un auto que se está empantanando, vos seguís acelerando, creyendo que la rueda sale y la rueda está cada vez más hundida en la arena. Yo tuve un montón, pero siempre lo digo, el 29 de diciembre del 2007, yo después de 5 noches sin dormir y después de estar encerrado en una habitación con una linterna, porque estaba paranoico, que estaba la, venía la policía, los ladrones, Drácula, el lobo, estuve literalmente más de 100 horas iluminando la puerta y la ventana, así, o sea, en un estado de locura absoluta, yo pedí primero ayuda a Dios, que yo no creía en nada, pero le dije, loco, si estás ahí, sacame de acá, y a los dos días se lo pedí a Agustina, que era mi pareja en ese momento, y ahí arrancó mi recuperación. En mi caso, yo necesité pedírselo a Dios primero y después a otro ser humano. ¿Y cómo era con tus relaciones, boludo? Porque vos decís, se lo pedí a Agustina y claro, era la persona que estaba ahí con vos, pero para la persona que está al lado tuyo debe ser terrible. Gracias a Dios, mi recuperación arrancó el 29 de diciembre del 2007 y mis hijos nacieron en el 2009 y mi segundo hijo, y esto sí es un regalo absolutamente divino, mi segundo hijo nació el 29 de diciembre del 2011. ¡Wow! Como para que nunca te olvides. Mirá lo que me hubiese perdido. Totalmente. Me hubiese muerto ese día. Uy, boludo, se me puso la piel de gallina. Tremendo. Tremendo. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre las primeras veces que levantaste la mano para pedir ayuda y la que de verdad te salvó? En mi caso, en mi caso, vuelvo a decir, por eso lo aclaro siempre, fue pedir ayuda a algo superior. Yo, en realidad, creía, lo dije alguna vez, yo la primera vez que tomé merca a mí me prometió el tipo que me regaló la primera dosis y me vendió la segunda. Esa es verdad, es verdad esa frase, pero la primera te la regalan la segunda, ¿te la vende? Te la regalan porque se enganza de volver. Claro, digo, te la regalan porque decís, ah, esto es gratis y después te das cuenta que nada es gratis, menos eso, viene un ticket que es un papiro. Porque eso también, claro, obvio. Claro, y me la regalaron y cuando me la regaló yo le pregunté, digo, ¿qué te hace la merca? yo tenía 17 y me dijo, vas a ser Superman, me lo dijo y yo digo, salí del baño con la S acá, el tema es después, se te va, el efecto de Superman, bajás a ser un gusano, Superman con Kriptonita después. y yo lo que creo es que lo único que cambió, vuelvo a decir, en mi caso es que yo le pedí ayuda a Dios que claro, yo creía que era Superman y no había nada encima mío, cuando me di cuenta que no era ni el calzoncillo, perdón, cagado de Superman, ahí dije, tengo que pedirle ayuda algo, ahí algo dando vuelta. ¿Y los grupos de ayuda entras al toque de darte cuenta de levantar la mano o cómo es eso? Porque ahora vos seguís estando, vos seguís yendo y te involucrás cuando ves a alguien como que te recuerda a vos también, te involucrás de más, cuesta involucrarte o... No, mirá, los grupos que yo voy, sigo yendo, yo voy todos los días que puedo, si puedo meter cinco días por semana, meto cinco días por semana, nosotros decimos que el más importante es el que está por llegar. En realidad, porque también la idea es pasarle el mensaje, yo lo hago también acá, digo, si alguien ahora está consumiendo merca, no puede parar, está en pedo, está mirando porno, que levante la mano, que vaya a grupos, hay grupos para adictos al sexo, grupos para adictos al juego, al alcohol, a las drogas, a la comida, hoy también a los celulares, a la tecnología, que los van a recibir primero con amor, que es lo que te falta cuando estás tan encerrado en el consumo, y segundo, que nadie te va a juzgar, porque yo estuve ahí, o sea, es que entra, yo sé de dónde viene, viene literalmente del infierno, entonces digo, lo primero que le decís es, che, acá estoy, boludo, quedate tranquilo, no vuelvas a pasar la puerta para el otro lado, porque volvés al mismo lugar. Y hay recaídas en general, o sea, en general el proceso, si alguien tiene una recaída también es normal, digamos, es como parte. Mirá, por eso se cuenta solo por hoy, yo no puedo pensar mucho más allá, yo llevo un montón de años. Y muchas veces ahí, te dan chapitas de la cantidad de días limpios, ¿no? Te dan, en algunos grupos, te dan llaveros, en otros grupos, te dan regalos, pero vas sumando los días que además los compartís con el resto. Un día limpio tuyo es un día que me hace feliz. Yo no quiero que nadie en el mundo consuma, porque sé dónde terminamos, lo vi, se murieron, vuelvo a decir, cinco amigos míos, no es un chiste, no es igual, tan de joda. Y así todo, tenés momentos en los que decís, algo te tienta o algo te llama, digo, el adicto, el adicto, por eso el adicto no se termina de recuperar, ¿no? No, por eso digo, es como, yo acá lo grafiqué hace unas semanas, ¿no? Yo hace 15 años que no llamo a mi, al dealer, no lo llamo. Aparte el número te lo sabes. Pero me acuerdo el número de memoria. No, claro, claro. Te juro, a veces no me acuerdo documento de mi hijo, me lo preguntan y digo, eh, 49, 412, pero el teléfono, no lo voy a decir por las dudas, el teléfono del dealer, me lo acuerdo, y digo, y no lo llamo hace 15 años, o sea, pero ahí está la enfermedad que si yo le doy bola a esa, mirá, en los grupos decimos, la enfermedad de la adicción es un enemigo de la vida muy astuto. A mí no me va a presentar ahora una raya blanca acá porque te la escupo, te la soplo, me voy. Pero va por otro lado, las tentaciones están todo el tiempo, no es que, uno las venció y terminó el juego. ¿Y cómo se vencen después en el día a día? Bueno, practicando muchos de los pasos, los grupos anónimos son, es un programa de 12 pasos, que el primero tenés que admitir que sos impotente ante la adicción, ante cualquiera de las adicciones, que tu vida se volvió ingobernable, el segundo es llegar a creer que un poder superior te puede devolver el sano juicio y el tercero dice ponemos nuestra vida al cuidado del poder superior. El poder superior en el que vos creas, puede ser Dios, el universo, tu mamá, la energía, un panda, lo que vos necesitas. No es religioso, por eso quería aclarar eso. Porque decir, che, vos solo no podías, boludo. Igual es gracioso porque hoy me escribe un pibe y me dice, no, loco, mirá, yo quiero, me escriben mil, literalmente. me voy a matar, me suicido, mi hijo se suicida, es como heavy. Pero hoy me escribió uno, me dice, no, mira, gracias por las ayudas, pero todo bien, pero yo a los grupos anónimos no quiero, yo necesito la ayuda de este. Me enumera cómo tiene que ser ayudado, es como, ¿no? Como que le digas al cirujano. El tipo se está ahogando y le reza a Dios, y le reza a Dios, y le reza a Dios y aparece un barco y le dicen, loco, vení que te ayudo. No, 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 gracias, pero yo le estoy rezando a Dios. Después aparece otro barco, le dice, dale, vení, loco, que te saco. No, no, porque yo le estoy rezando a Dios. Hasta que un momento se ahoga, se muere el pibe. Y llega al cielo y le dice, Dios, loco, yo te estaba pidiendo, por favor, y me ahogué. Y Dios te dice, loco, te mandé tres barcos, como aceptá también. La ayuda. Y te da impotencia también, perdón, no ayudar, porque si hablan tantas personas debe ser muy difícil ayudar. No, no creo que sea fácil ayudar a todos los que te manden algo. Yo lo digo, o sea, yo en el mismo día a veces recibo, literalmente, con tres minutos de diferencia, la madre que me dice, se acaba de suicidar a mi hijo, se ahorcó, y a los tres minutos, alguien que me dice, che, comparto con vos un mes, estoy hace un mes, es dificilísimo porque, primero porque no me da el tiempo físico, porque tengo mil, a veces estoy en mi casa y mis hijos me dicen, pa, un toque, aflojá, ¿no? Como adicto a responder. Pero debe ser lindo querer ayudar sabiendo lo que es. Me da ternura, boludo. Te quiero leer un mensaje que llega acá en Twitch de un usuario que es Loki Bambino, que tiene que ver mucho con el lenguaje acá de luz, sobre todo nadie dice nada. Pone, Gastón es un tipazo, un amor de persona, mi cuñado lo contactó hace unos años. Se pone, se pone, sí, sí. María Paul. No, pero dice, Gastón es un tipazo, un amor de persona, mi cuñado lo contactó hace unos años para ayudar a mi ex. Él se internó muchísimas veces y recae de nuevo, lo sigue intentando, tiene una enfermedad crónica que es muy difícil de tratar, pero Gastón lo llevó a tomar un café y lo contactó con unos centros, le habló muchísimo, nos ayuda a toda la familia a entender de qué se trata la enfermedad y cómo lidiar con ella. También a resignarnos a muchas cosas que no podemos cambiar y cierra diciendo gracias Gastón, Josué todavía guarda tus audios de tanto amor por un desconocido. Qué lindo, bueno, gracias, sí, es alguien con quien tengo además relación con su, con un familiar y me alegra, me alegra que pueda, que pueda avanzar, no es fácil, volviendo un toque a esto, es muy difícil por momentos la recuperación, muy difícil, pero yo no cambio ni el peor día ahora, como estoy tomando un café que es lo más fuerte que tomo por el mejor de los días puestos, yo prefiero todos los días esto. Es como cuando dicen la peor de las democracias es mejor que cualquier dictadura, el peor de los días limpio es mejor que el mejor de los días puestos. No, claro, claro, siempre, siempre, yo era un esclavo, yo lo digo, adicción tiene dos, la etimología de la palabra puede ser o adicción, lo no dicho, y el otro, la otra etimología es adicto eran los adictus, los adictus eran los esclavos en Roma, o sea, un adicto es un esclavo que no habla. Che, ¿a qué edad empezaste a consumir? Y alcohol a los 13, después tuve como dos años o tres que fumaba cinco porros por día, o sea, había algo que evidentemente yo quería anestesiar. Porque pienso en tus hijos, ¿no? ¿Qué edad tienen? Una tiene 14 y Nilo tiene 11. Uy, la de 14 ya estás hablando fuerte de estos temas con ellos. ¿Cómo lo llevas? La hija de adicto que además habla de esto va al colegio y le baja línea de línea grosa. Y lo hablo, lo hablo abiertamente desde que tienen seis años, o sea. ¿Te da miedo que alguno pueda llegar a tener alguna adicción por algo? ¿Habiendo vivido vos eso? No, tienen mucha info y son, bueno, yo recién decía que la adicción es esclavitud, ellos son libres, o sea, ¿no? Con una conciencia, son todos libres, pero ellos tienen mucha conciencia de lo que la libertad es. Pueden probar lo que quieran en la vida. Lo único que digo es si a mí me venden un producto, como yo lo digo acá, ¿no? Lo dije un montón de veces, la cerveza que está vendida a las... Pero no para que, vuelvo a decir, el problema no es el favor, el problema no es la hoja de coca, la cerveza tampoco, es cebada y es un... Hay gente que puede tomarla y es... Y lo disfruta, pero digo, si nosotros vendemos todo el tiempo que la cerveza es sinónimo de encuentro, que la cerveza es sinónimo de felicidad, porque las publicidades siempre muestran gente divirtiéndose, feliz, en dientes, en grupo, muy rica, porque todos tienen plata, no, 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 las publicidades de cerveza no son de gente sin dientes, que chocó. Entonces, lo que digo es, por lo menos que tengan la info, y mis hijos tienen la info, como para después jugar con su libertad de la mejor manera. ¿Y desde los seis años dijiste que le hablaste? Sí. ¿Te costó? Porque son chicos, ¿no? De alguna manera. Mi hija veía mis hijos, pero mi hija era un poco más grande, tenía seis, y veía que yo todos los días me iba a un lado, entonces me dijo un día, ¿a dónde vas? Y yo tenía, ella tenía seis, le digo, a un grupo. Ah, al otro día, a poco tiempo, me dijo, ah, ¿qué vas a hacer el grupo? Le digo, no, hablar de mí, de cosas, ¿de qué? De cosas que me hacían mal y ahora me hacen bien. Ah, al año me dijo, ¿qué hacías que te hacían mal? Le digo, así como hay gente que toma mucho alcohol o fuma mucho cigarrillo, yo, otra cosa. Ah, y a los siete me dijo, ¿qué cosa? Claro. Consumía cocaína, ¿qué era cocaína? Uy, le conté lo que era cocaína. Está bien. Ahí arrancó. A sus tiempos, ella fue marcada en el tiempo. Viste que también hay una frase que dicen mucho los psiquiatras o que dicen, no es adicto el que quiere, sino el que puede. Es decir, no todas las personalidades son adictivas y tal, y vos dijiste, evidentemente yo, si a los tres se tomaba alcohol, si a los dos años me fumaba cinco porros por día, si a los tres años ya estaba tomando merca, algo quería ocultar. Jorge Lanata, con quien yo laburé muchos años, que cuenta siempre que él llegó a tomar siete gramos de cocaína por día. No sé cuánto es siete gramos, decir mucho o no. Un montón. Demasiadísimo. O sea, una locura total. ¿Cuánto es lo habitual que toma un adicto, ¿entendés? No, es que depende. Depende el grado, hasta dónde esté metido. Pero siete gramos es mucha droga. O sea, un pase para mí hoy es suficiente. Bueno, por eso. Muchísima droga en un momento de su vida. Y él siempre tiene una frase que dice, la vida duele, a todo la vida nos duele, y hay gente que lo maneja peor que otra. Y siempre me pregunté, y me parece que está bueno para hablarlo con vos, Gastón, siempre es porque hay algo que te duele, o hay algo que estás ocultando, o hay un vacío, o también puede ser de curiosidad, o al revés, euforia por el éxito, porque vos te ha ido muy bien en tu trabajo, sos un tipo que siempre ha laburado en éxitos, en lugares espectaculares que cualquiera envidiaría, sos mega faché. Digo, uno ve tu vida, no, pero vos desde el sillón y la comodidad, yo veo tu vida, digo, ¿por qué se va droga? Te pide, se le va bárbaro, tiene todo lo que uno querría tener, no sé qué. ¿Siempre es por tristeza o las posibilidades de volverte adicto están en todos lados? Mirá, yo el otro día lo pensaba, nunca lo había pensado, el momento quizá más exitoso o de los más exitosos de mi vida laboral, yo había terminado de hacer todo contra Juan y me llaman para irme a grabar, a filmar una película con Benicio del Toro y Matt Damon. Yo estaba en España con Benicio del Toro y con Matt Damon, en la pileta. Consumiendo en ese momento en uno de los... Yo estaba puesto. Y lo que digo es, Matt Damon, en ese momento, Matt Damon era el actor más caro del mundo, el que más le pagaban y el que más redituable era para los productores. Y yo estaba laburando con él y con Benicio del Toro en España, en una pileta, en un hotel, al otro día tenía que ir a filmar y yo decía, y me estoy reventando. ¿Pero en ese momento eras consciente? No. No, todavía no. A fin de ese año, eso fue en octubre, a final de ese año yo me di cuenta. Pero volviendo a algo que es, si es por tristeza, si es por dolor, hay algo que nos hermana a todos los que consumimos, yo voy a los grupos y está el rico, el pobre, el judío, el católico, el kirchnerista, el macrista, el marxista, el capitalista, están todos. Y hay una sola cosa que nos hermana a todos que es el vacío. Hay un vacío que vos querés llenar, que a veces es por un dolor, a veces es por una falencia, a veces es por existencial, no sé, pero hay algo que todos tenemos que queremos llenar ese vaso vacío con algo y es sustancia o es algo vacío. ¿Y sentiste diferencia al laburar sin consumir? Uf. Porque, ¿cómo debe ser? Fue como volver a ver, ¿viste cuando, no sé, a mí me preguntaban, vos sos una niña, pero yo, que tengo 51, cuando a mí me dijeron hace un par de años, che, ¿por qué no usás anteojos? Le digo, no, yo veo bien. Me dijo, no, pero probá esto. Te digo, ah, me cambió la vida. Ah, esta era la vida. Estos son los colores. Ah, tridimensionales la cosa. Yo estaba viendo, casi blanco y negro. Cuando, cuando empezás, al principio no es fácil, y ahora redondeo con algo de lo que decía. No, tranquilo. No es fácil, al principio, porque vos estás acostumbrado, yo consumí 20 años. laburar de una manera. Claro. Claro. Mi laburo como actor, fue siempre con cocaína. Wow. No consumía para laburar al principio, después sí. Pero perdóname, en las tremendas, por ejemplo, las películas icónicas, no sé, pienso en Nueve Reina, por ejemplo. Yo no voy a decir, pero hay una escena donde digo, papá. Ah, sí, boludo. Qué buena peli. ¿Te ves sin dormir? Uy, boludo. Tremendo. Qué buena película. Acordido, felicitaciones por esa peli, boludo. Es la mejor de Argentina. No, es muy genial, porque un poco el texto, el texto de la peli, ¿no? El texto de la peli, en un momento, sin spoilear, obviamente. Igual, si no viste Nueva Reina, andá a mirarla, ya, señor. Ya. Es como, bueno, el chiste tuyo es que sos el bueno, el que tiene cara de bueno, en un momento, Darín te lo dice. Sí, tenés cara de bueno. Sí, vos porque tenés cara de bueno. ¿Y estabas repuesto, boludo, haciendo esa peli? Sí, no siempre, pero digo, hay una escena donde yo la veo, no voy a decir cuál es, pero digo, mirá cómo estaba. Claro. Yo fui sin dormir, no es que estaba tomando ahí en el set, no lo hice, pero digo, yo fui sin dormir. ¿Y disfrutabas todo? ¿El estilo de vida, claro. ¿Disfrutabas eso? No. No. ¿Te autocastigabas? No. O sea, no hay nada. No, es un autocastigo, digo, no, Es muy loco, porque no hay nada lindo, cuando uno sale de eso, por eso cuando uno te escucha a vos hablar y estás como medio en esa, entrando, pensando en que te venden eso como algo lindo, también, no sé, por ahí te lo pregunto, ¿no? Pero, ¿por qué crees que la gente, teniendo data, así todo accede, como así todo se mete? Porque, como dije, es un enemigo de la vida muy astuto, la adicción, vuelvo a decir, yo toda la vida, yo probé, como dije hoy, tomé, me sentí Superman, y después, mis 20 años de consumo de cocaína, fueron intentando recuperar, esa primera sensación que duró, literalmente, 5 segundos, yo todo el tiempo estuve, hay una frase de Charlie, que para mí, es todo, y conoce Charlie, de cocaína, Charlie dijo, la cocaína no es blanca, es negra, el blanco es el color de, la pureza, de supuestamente, de la limpieza, ¿no? digo, no me voy a meter en temas, no, no, pero en la metáfora tradicional, occidental, en lo occidental, es el color de la pureza, cuando en realidad, en lo occidental también, no, es oscuridad, te metés en un pozo del que no salís, y no ves, entonces, para, cerrando eso, yo sí, yo llegué a un lugar donde, no disfrutaba nada mi laburo, y ahora, no es que estoy levitando, y digo, y todo el tiempo estoy feliz con el laburo, pero sí lo disfruto, y aprendí a disfrutarlo, tuve que arrancar a caminar de nuevo. Me gustaría preguntarte algo, a mí, que me está echando mucha atención, porque contaste muchas veces, que pediste ayuda, pero siento que acabas mucho de nosotros, y quienes te escuchan, tenemos a alguien que, vemos que está teniendo una personalidad, una personalidad adictiva, con cualquier cosa, puede ser del celular, hasta el porro, o tenemos amigos que, no sé, o fuman un montón de marihuana, y es como está el chiste de, che, cómo está fumando tal, o sea, Charles, cuál es el rol del que quiere ayudar, sin ser pedante, sin ser, porque también, sin querer hacer sentir mal a la otra persona, cuál es la mano que se puede ofrecer, de una manera genuina, porque, para mí es un temazo, es lo más complejo de todo, porque, a veces vas a decir, qué voy a dejar, que se vaya excluyendo solo, porque hablamos de esto, de que, el que arranca con una sustancia, se empieza a rodear con gente, que consume eso, y capaz alguien que se está alejando, decís, che, noto que esta persona se está, y empezando a aislar, a alejar de mi vida, digo, cómo es la manera de ofrecer una mano, sin ser, vení, dejate de ayudar, que eso se ve bueno. Es lo más difícil de todo, cómo hacen una familia también, los amigos, la familia, las parejas, es lo que, hoy, es, la mayor cantidad de mensajes que recibo, tienen que ver con esta pregunta, cómo ayudo, desde dónde, cómo ayudo, sin ser insoportable, cómo me acerco, sin que el otro se escape, cómo no bajar línea, desde el santurrón, yo soy perfecto, y vos sos el que tiene el problema, hay grupos, que para mí son los más interesantes de todo, así como hay grupos para adictos, hay grupos para familiares, parejas, que son los grupos de Naranón, Alanón, donde ahí te dan mucha info, de cómo, de qué hacer y qué no, hasta dónde podés, yo, esto lo dije, lo repito, por eso digo, para mí esta es una enfermedad terrible, y el otro día, cuando salió esto, y cortaron un pedazo, y parecía que yo estaba como diciendo el porro, yo no hablo de eso, nunca bajás línea, nunca bajás línea, eso es lo más interesante, de cómo hablás, boludo, hay algo que a mí me pasó, que es, yo tengo dos hijos, Muna y Nilo, y tengo un hijo adoptivo, tenía dos, una se murió de cáncer hace tres años, Nay, y Adrián, que es mi hijo adoptivo, que vivía conmigo, o sea, con todo lo que yo hablo, con todo lo que él sabe, con todo eso, él vivía en mi casa, y en un momento tuve una recaída, y yo tuve que internar, y yo tampoco sé como familiar de alguien, o sea, con todo lo que yo sé, con todo lo que yo hablo, me puede seguir pasando, y esto pasa, en la mejor familia, en la peor, en la pobre, en la rica, y no hay un camino, o sea, lo que sí es esto, como escuchar a otros que ya lo han transitado, que es lo que me pasa a mí como adicto, yo escucho a mis ídolos cuando yo tomaba, eran los que tomaban, el que fuma, el que se pica, eso es el que toma 8 gramos, para mí era, qué genio, boludo, qué groso, el reviente que tenés, hoy para mí, mis ídolos son los que llevan 30 años limpios, total, ahora hay, perdón que te meta acá, pero también hay algo con las drogas, que tiene que ver con esto, que es, está muy conectada la droga, con la genialidad, porque como muchos artistas que admiramos, que amamos, geniales, se sabe que consumían, y que muchos discos eran bajo los efectos de tal o cual droga, sobre todo en los 70, en los 80, donde eso estaba más, en la música, en la experimentación, no sé qué, está como muy conectado, como no, mirá, la droga te hace creativo, es, háblame de eso, porque es también uno de los grandes problemas, que es, la droga es canchera, la droga te hace creativo, la droga te hace mejor, si también así se mueren todos los que se van muriendo, por eso, ¿qué pasa con esa, con esa mezcla de creatividad y falopa? para mí, es muy posible, ¿qué haces? ¿cómo andás? bien vos, placer, igualmente, para mí está muy ligado, mal ligado también, como, es que la creatividad tiene que ver con la droga, la creatividad seguramente tiene que ver con la experimentación, de la mente, digo, y del alma, es decir, pruebo esto, pero no con la, comprobar una sustancia, no creo que te, yo, son genios a pesar de la droga, no gracias a la droga, Diego mismo lo dijo, lo dijo, y hasta yo lo tuve en frente, me lo dijo a mí en una entrevista, ¿sabés el jugador que hubiese sido yo si no hubiese consumido drogas? Lo que quiero decir es, no, yo no creo que Hendrix haya sido un genio, porque, por eso, por la heroína, no creo que Morrison haya sido un genio, o cualquiera de esos, Cobain, Kurt Cobain, ninguno de esos fue por eso, y ya lo eran, y digo, y después hay otros ejemplos, o sea, uno lo ve a Mick Jagger, que también consumió, y decía, no, hoy lo ves y entrena, tiene 80 años, tiene un tabú, y el regalo, y se hace transmisión de sangre, más sano que nadie, me parece que es más una imagen que otra cosa, ya es para la foto, pero ninguno de esos, y nadie que haya estado en el infierno de la droga, va a salir a decir, chicos, droguense, fumen mucho Paco, píquense un toque con heroína, que es groso, todos los que estuvieron ahí, dicen, no lo hagas, o sea, por él lo es, no hay ninguno que diga, no hay ninguno que diga, métanle, háganlo, ninguno, yo no conozco a ninguno, y mirá que hay opiniones para todo en el mundo, pero es eso, ningún adicto, hay nadie, es como entrar al infierno, salir, zafar, porque yo, como dije, yo estuve en el infierno, y hubo cinco amigos míos que se quedaron. Y esas muertes son siempre tremendas, además. Claro, porque no son muertes románticas, que decís, qué hermoso, se murió, no, siendo feliz, no, no, uno murió en un accidente, el otro se tiró del octavo piso, el otro se cayó y se golpeó contra una mesa y se mató, el otro en un accidente de tránsito patético, el otro porque le explotó el corazón, después de la otra, cinco noches sin dormir le explotó el corazón, o sea, ninguna es una muerte hermosa, por eso decís, porfa, no lo hagan. No hay una cosa buena, ni una. Vuelvo a decir, esos primeros cinco segundos, cinco segundos contra 20 años, la balanza es, ni se piensa. No se compara. Che, llegas, estrenas de nuevo Seres Libres. Sí, acá traje gorrito. Me encanta. Vamos, gorrito. Con Dalma, ¿no? Arrancan el viernes. Con Dalma este viernes, sí. Con Dalma Maradona, que es nuestra común, que para mí Dalma. Qué capítulo, eh. La amamos, aparte habla... La amamos a Dalma. La amamos y habla mucho de, bueno, de toda la historia de Diego, ella como hija, ¿no? Para mí fue, mirá que vengo haciendo el programa, vino Diego, vino un montón. Este era muy difícil porque, bueno, yo era amigo de Diego. Sí, y de Dalma, Dalma te ama. Y de Dalma, y de Claudia, de Janina, entonces para mí era, y yo hablé un montón con Diego de adicciones, un montón con Diego de lo que transitó, lo que yo transité, compartimos, gracias a Dios, no la merca, porque yo nunca tomé con él, pero compartimos sensaciones, lugares, infiernos en los que estuvimos. Entonces hablar con Dalma para mí es, que es un símbolo además, Diego, de lo que es el ascenso, la caída, de también lo que son los medios hablando, ¿no? De cualquiera. Hoy decimos algo acá, seas quien seas, cualquiera va a opinar, y tiene además potestad para opinar, entonces digo de Diego, que fue opinado por el mundo entero, que la hija que estuvo ahí pueda hablar, para mí fue conmovedor, y agradezco enormemente la confianza. Y aparte su lado, el lado de hija, debe ser muy fuerte también de acompañar. Es espectacular escucharte, porque un poco lo comentamos antes de que llegues, no es común encontrar a alguien que lo cuente con tanta empatía, con tanta naturalidad, sin bajar línea en ningún momento. Ya me las tomé todas, ¿no? No quiero hacer ninguna. ¿A ver qué? Se la toma otro. Eso, a eso me refiero. Llegás de otra manera, me parece que lo sabés, y corregime si me equivoco, el paso 12 de esos 12 pasos de la recuperación, ¿no es compartir tu recuperación con todos los que necesiten? Es el paso más, para mí es el paso más lindo. A mí en los grupos me dijeron una vez que, que en este mundo además que todos queremos tener cosas, el paso 12 habla de llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Pero hay una cosa más que me dijeron los grupos, que para mí es lo más lindo que escuché ahí, que es que solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Ese concepto de decir, solo te vas a quedar con algo si lo compartís, que es como una contradicción en este mundo, ¿no? Si yo lo tengo, es mío. No, es tuyo si lo compartís. Y aparte, Gascon, lo difícil que debe ser haberlo vivido, haber estado en ese lugar, y yo te escuché en el podcast de Migue, en La Cruda, cuando de repente un niño de 6 años está metido en eso, y vos tratar de ser empático habiendo vivido con todo lo que te costó salir, como que, de verdad, es lindo escucharte y yo como que te agradezco como mamá de un niño, ¿no? De verdad, porque hoy está muy al alcance de tus manos, es lo que vos decís, hoy baja un dron, te lo tira y te dice, tomá esto, es lo más lindo, te va a cambiar la vida. Entonces, como mamá me pasa, y como amigos míos que están en cosas, también poder escucharte a vos con esa tranquilidad, con esa, no sé, paz que lo decís, y cómo lo transmitís, y desde un lugar de no bajar línea y de haberlo vivido, es muy lindo. Sí. A ver, es enormemente porque me da fuerza para seguir, porque, como dije antes, a veces los mensajes son tan tristes, cuando además ayudas a alguien, y ese alguien por ahí suma un mes, y en el mes y un día se pegó un tiro, porque se deprimió, y porque no entendió que podía seguir, te bajoneas, decís, no tiene sentido esto, y estas cosas, no estas palabras, o el que te manda un mensaje para decirte, como Andrés Estepat, y me mandan un mensaje, agradeciendo, es decir, listo, vamos, vamos que somos varios. Bien, y ahí está la línea, obviamente, que el 141, que también es importante. Bueno, o el arroba, ¿cómo es tu Instagram? Porque también hay gente que te escribe. Mi Instagram, gastonpauls22. Ahí va. Perfecto, y esto igual estuvo ahí, en el Zócalo, todo el programa. Gracias. Nico, bienvenido, es una charla, viste, no, de verdad estuvo muy buena. Muy buena. Espectacular. Muy buena, muy buena. excelente gaston. Y yo voy a decir algo, ¿no? Soy de otra generación, entre ustedes, todos los que están acá, suman mi edad. Igual para 51, y todos nos olvidamos, cuando dijiste 51, dijimos, la concha de tu madre. Soy todo perado, digo esto. Mucha guita puesta acá, lo que antes ya estaba en droga, ahora lo gasto acá. Es un montón de guita. No, pero digo, lo que están haciendo acá es grosísimo, ¿no? En todo sentido. Grosísimo, lo que llevaste adelante. Grosísimo, porque estás yendo por un camino distinto. Porque también les pegan, ¿no? Porque hacen el debate, el arraglo, ¿no? Shut up, man. Mirá, en los grupos, cuando vos te pones a hablar, en los grupos, están llenos de gente grande, ¿no? Viejos, que llevan un montón de años, y empezás a decir, no, porque nosotros... Dicen, ¡Habla de vos! Te dicen, ¡Habla de vos! Tal cual, qué bueno. Habla de vos, loco. Solta la lupa, deja de mirar al otro, agarra el espejo, mirate a vos. Lo que están haciendo acá es grosísimo, porque están llegando a un lugar que no llegan otros, porque el mensaje llega, porque el mensaje penetra, se mete, y es fundamental. Entonces, yo agradezco la invitación enormemente, porque es una manera también de seguir llegando a más gente. Gracias, no, 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 es algo que era recién, el chat, la gente comentando, escuchando a Tess, está buenísimo, está buenísimo, y, aparte, yo soy, no sé, te admiro, boludo, yo soy fanático, no sé, todo contrajuaga, tenía mil preguntas para hacer. pará, estás actuando, vas a actuar. Estoy haciendo una serie, ahora que se estrena, de Amazon, que se llama Barra Brava, con Mati Mayer, con Mati Mayer, y Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, ahí somos dos hermanos, Mati Mayer y yo, para mandar un mensaje a Mati, a Mónica Gonzaga, a Neo Pistea, a Frijo, un montón de gente, a Viola Narvá, un montón de gente, a la hermana de Male, la hermana de Male, Viola Narvá y la hermana de Male, a Isolari, un montón de gente que está ahí en el equipo, hermoso, y, ¿se estrena este año? Se estrena en junio, creo. Hermoso. Hermoso. Chabón, volví algún día, hablamos de otras cosas también, que hay mucho para hablar con vos. Mañana, mañana vuelve a estar. Vengan ustedes también, porque ya me dijeron que conduzco yo. Perfecto. Ven, ven. Mañana 22 horas, arrancas con Balma, en Crónica Chévere. Crónica Chévere. Le agradezco a Gerardo González, y a gente de Wolf, que está haciendo este programa, y Gerardo, desafía al tenis. opa. A un doble. ¿Puedo jugar con otra persona? Sarete, que... Gerardo me dijo, desafíalos a un doble, y jugamos. Perfecto, jugamos, jugamos, jugamos. Perfecto, perfecto. Hermoso. Dale, dale. Qué lindo. Bueno, nada, qué sé yo. Gracias. Se quedan con Nadie Dice Nada, programón. Y nada, hasta mañana. Hasta mañana. Un placer. Antes que nadie escuche me hace feliz las mañanas. Antes que nadie me abra y me hace reír las mañanas. Es ese amor por informar. Ya hablando de... Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá, podés ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.